Los tres terroristas han sido sorprendidos en esta casa situada en la localidad francesa de Le Corbiere. Se les considera destacados miembros de la cúpula militar de la banda terrorista ETA. Aechole Chaburu, Alberto Machaín y Andoni Sarasola se encargaban de suministrar armas explosivos a los comandos que operan en nuestro país. De hecho, en el registro de la casa se han encontrado varias pistolas y documentación falsa. Estas detenciones han permitido, además, localizar un zulo en una localidad francesa a pocos kilómetros de la frontera española con más de 100 kilos de explosivos. Los ETAs detenidos figuraban entre los más buscados de la banda. Alberto Machaín estaba en el punto de mira de la policía desde los atentados de Burgos y Palma de Mallorca este pasado mes de julio. Sobre todo después de que el pasado día 31 su imagen fuera difundida por el Ministerio de Interior junto a otros cinco presuntos miembros de la organización terrorista. Por su parte, Aechole Chaburu está considerado jefe de logística del aparato militar de ETA. Huido desde 2005, a Echaburu, un etarra muy cercano a Cherokee, se le relaciona con un atentado con coche bomba en un polígono industrial cercano a Ávila. Además, se sospecha que participó en el asesinato del concejal socialista Isaias Carrasco. El tercer terrorista detenido es Andoni Sarasola, hermano de Martín Sarasola, uno de los terroristas que atentó contra la T4 de Barajas y mató a dos personas. Sarasola fue cabeza de lista del partido Lexacaco Aberchale Socialista, candidatura de la izquierda Aberchale a las elecciones municipales de 2007. En agosto de 2008, consiguió escapar de las detenciones que la policía llevó a cabo contra un aparato político de la banda en Navarra llamado Ekin. A principios de septiembre del año pasado, huyó a Francia horas antes de que el juez Grande Marlaska ordenara su captura.